¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Bandai! ¡Tenés que revisar esto, por favor! ¿Por qué estás llevando... ...un jefe en partida? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué carajo! Igual la gente sigue peleando como si nada, o sea... ...hay que admitir que... ...que le ponen onda, ¿eh? ¿Ese bicho no tiene un ataque? ¿Qué es el área? ¡Uh! Le hizo un parry, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Es que encima viene con...! ¡Recién me di cuenta! ¡Ensima viene con las cositas de arriba! ¡Péguenle a ese! Encima que no les estoy pegando... ¡No te quites! ¿Qué está ahora? Estás subiendo... Estás subiendo por las escales... ...bueno, por la rampa... Che, lo que me sorprende es que no se haya bajado la base todavía... Che, me tiró unos lagazos... Obviamente, por el tremendo chobi que tenemos ahí presente en el team, obvio... Que no se le quitan. Un alba está destruyendo... ...y el enemigo casi destruyendo. ¡Lle acaba de bajar todo eso a la base! ¡Lle base destruyendo! A ver, ¿saben qué me sorprende más igual de todo esto? Además de que lo tenemos en una partida ranked, es un arranque gente encima. Me sorprende el hecho de que tenga funciones para usarlo por una persona. Quizás en un futuro pongan algo para jugar así, con compañeros puede ser, en el que podemos usar los jefes. No estaría mal realmente, como para implementar algo diferente. A ver, me interesa saber cómo se mira en la pantalla de Wiener, ¿aparece? ¡552.400 de daño! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? A ver, Pandai, Pandai, de verdad te lo digo, tienes que hacer algo para arreglar esto. Tienes que hacer algo, o sea, te la puedo pasar quizás en una sala que te hackeen y te pongan estos, pero en ranked, es un problema muy grande realmente. Un problema muy, muy grande. ¡552.000! Gente, hay que superar eso, ¿eh? Hay que sacar eso del daño. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina